En el intento de golpear a la Suprema Corte de Justicia en Morena, el diputado Ignacio Mier, coordinador en San Lázaro, ya presentó la propuesta de pregunta que sería usada en una consulta sobre la forma de elección de las y los ministros. La pregunta es súper confusa. Parece que la redactó alguien que no estaba poniendo mucha atención. Dice así, la voy a leer tal cual. ¿Merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros? Les digo, es súper confusa. Lo que quieren saber es si los mexicanos están de acuerdo con que se modifique el artículo 96 de la Constitución para cambiar la forma en la que se designa a las y los ministros de la Corte. Según Ignacio Mier, si 40% de la gente responde que sí, la encuesta sería vinculatoria, o sea que tendría efecto, aunque nunca explicó qué pasaría si ocurre lo contrario. El diputado morenista habla de una cifra que puede...